La empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social de Barranco Bermeja no ha autorizado a personas o entidades para que actúen como intermediarios en este importante proceso de postulación que se habilitó desde el 16 de julio en la plataforma web de la empresa. Hoy queremos decirle a la ciudad que la convocatoria para el proyecto de vivienda Colinas del Norte es directamente con la empresa de desarrollo urbano a través del aplicativo que tenemos en nuestra página web www.eduva.gov.co. No estamos utilizando ningún tipo de intermediación para que hagan su postulación. Bueno, hoy queremos invitar a la ciudad que si hay alguna persona que se acerca para querer hacer algún tipo de intermediación para acceder al proyecto de vivienda, queremos invitarlos a que lo denuncien ante la fiscalía porque efectivamente nosotros estamos haciendo el proceso directamente y las familias beneficiarias son todas aquellas que cumplan con los requisitos fijados por la ley. Las personas que tengan dudas o necesiten conocer más información sobre la convocatoria pueden hacerlo a través de los canales oficiales de comunicación que son el chat en línea de la página web www.eduva.gov.co o al correo electrónico convocatoria arroba eduva.gov.co o al celular 320 80 94 7 0 0 0. En esto es importante aclarar que la empresa de desarrollo urbano a ninguna persona le está exigiendo ningún tipo de recurso económico para hacer esta postulación por lo que estamos dispusimos de una plataforma tecnológica para que de su casa pueda hacer el cargo de la información y la respectiva solicitud y así pueda tener la oportunidad de tener una vivienda digna en su familia. Así mismo es importante aclarar que en esta primera etapa del proceso que consiste en cargar toda la información a la web eduva no exige el desembolso de ningún recurso como ahorros, cesantías o créditos.